Uno de sus miembros del panel de expertos que nos acompaña hoy es el doctor Ramiro Guerrero, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. Él ha sido investigador de varios centros importantes a nivel mundial. Es además doctorado en salud pública y es una de las personas que desde el ICESI, dentro de la universidad, una de las universidades más respetadas de nuestro país, ha venido haciendo análisis sobre la salud pública y la protección social en nuestro país hace varios años. Doctor Ramiro, gracias por acompañarnos y yo quisiera que usted le pudiera contar a los colombianos la importancia de ese enfoque gradual, del enfoque diferencial, de la manera de construirlo con los indicadores y por qué se puede dar una combinación armoniosa entre la protección de la vida y la salud y la recuperación progresiva y responsable de la vida productiva. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, señor presidente, ministro y toda la audiencia. En el comité de asesor hemos podido constatar que la velocidad de la epidemia es distinta en los diferentes lugares del país por diversas razones. Hubo regiones que estuvieron más expuestas al flujo de turistas tempranamente en el año, pero también ha habido diferencias en el grado de observancia de las medidas recomendadas por el gobierno en los recursos y la gestión que han podido adelantar los gobiernos locales y por todas esas razones han hecho que la velocidad de la epidemia sea distinta en diferentes lugares. Entonces, a velocidades distintas, lo lógico es establecer estrategias distintas, estrategias diferenciadas. Y eso es lo que uno observa con las últimas medidas que se han tomado. Digamos, el país está empezando a andar a diferentes velocidades en términos de medidas y es lo que tiene sentido hacer. Ahora, también entramos en una fase en que, gracias a la existencia de muy buena información, esos registros que ha montado el Instituto Nacional de Salud son notables, se puede avanzar con más precisión. Antes estábamos todos en el mismo costal de confinamiento, por así decirlo, en el mismo costal de medidas y vamos a migrar a una situación en la que, con una precisión, no sé si llamarla quirúrgica, pero con una mayor precisión, por segmento poblacional, por barrio, uno ve los secretarios de salud con muy buenos mapas digitales en las principales ciudades, se van a poder establecer unas medidas mucho más selectivas, que van a salvaguardar la salud pública y habilitar, pues, el reanudar la actividad productiva, que es una necesidad evidente. Gracias, doctor Ramiro. Y de pronto, Demi, yo le hago otra pregunta también muy, muy importante. En el caso de los controles, del cuidado, de los protocolos, usted lo ha dicho, el enfoque es diferencial, es regionalizado, tenemos la información, pero también la cultura ciudadana, el comportamiento ciudadano, el distanciamiento físico, en el uso del tapabocas, en los protocolos que tengamos en los distintos espacios, es muy importante. Me gustaría que usted también precisara sobre esas medidas y cómo también en lo regional eso va a marcar la pauta de seguir reactivando el empleo en nuestro país, que es tan importante, porque, como lo he dicho yo, acá se trata de enfrentar dos curvas. Por un lado, quitar la curva de crecimiento exponencial a la pandemia del coronavirus y, por otro lado, también aplanar la curva que puede ser la afectación en términos de empleos que la hemos visto como un problema mundial. Escuchamos. Así es, señor presidente. Digamos que en donde haya mayor observancia de las medidas, pues, se va a poder habilitar más rápidamente la actividad productiva y eso es un mensaje claro, digamos, para las regiones. Pero yo creo que lo de la cultura ciudadana es absolutamente central y esto se puede ilustrar con una analogía. Haga de cuenta que todos estamos en un estadio lleno y hay un temblor. ¿Qué pasa en una situación de esas? Si todo el mundo busca salvarse a sí mismo, pues, es evidente que todos van a caer en la estampida. Mientras que si cada cual entiende que está en su propio interés salir por turnos, todos se van a salir adelante. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Todos los colombianos tenemos un deseo de salir después de tan largo confinamiento, pero está en nuestro interés salir por turnos. Y esos turnos están dados por la gradualidad de las medidas. De manera que, al igual que en un estadio, hay que preservar la calma y sobre todo entender la importancia de ir por turnos y no tratar de imponer el interés individual que evidentemente ocasionaría un perjuicio para todos. Entonces, eso lo digo para ilustrar la importancia de la cultura ciudadana en terminar de salir adelante en esta coyuntura tan difícil que vivimos. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Mi saludo también muy especial.